¡Suscríbete al canal! La lucha contra el tráfico y listo de drogas anteriormente se llevaba a cabo por la ex dirección de policía de drogas, Guardia Civil y la ex dirección de investigaciones del tráfico y listo de drogas de la Policía de Investigaciones del Perú. Instituciones encargadas de prevenir, investigar y combatir este delito, entre ellos destacando logros importantes tales como el caso Mosca Loca, como cabecilla Guillermo Porto Cárdenas, quien intentó pagar la deuda externa del Perú a cambio de operar libremente con las drogas en el Guayaga Central. El Padrino, que tenía como cabecilla a Reinaldo Rodríguez López, Patacala y Tío José en el Alto Guayaga, El Vampiro, Catalino Escalante, entre otros que revolucionaron el negocio de la droga y ejercieron poder económico y político con cierta influencia social. Años más tarde fue creada la Policía Nacional del Perú y con ella nace la Dirección Antidrogas el 8 de noviembre de 1991 en el marco de la lucha contra el tráfico y listo de drogas y con resolución directoral número 2043, reconocido el día 26 de junio de cada año como el Día de la Dirección Antidrogas. Desde esa fecha hasta la actualidad, múltiples oficiales generales comandaron esta prestigiosa institución, quienes se desempeñaron con mucho esfuerzo y dedicación para liderar la lucha contra este flagelo. La Dirección Antidrogas, comunidad sistemática y especializada de la Policía Nacional del Perú, tiene unidades especializadas en la lucha contra el tráfico y listo de drogas, tales como la División de Investigaciones Especiales, la División de Investigaciones contra el Tráfico y listo de drogas, División de Investigación de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, División Portuaria Antidrogas, División de Prevención contra el Tráfico y listo de drogas y la División de Inteligencia Antidrogas. Asimismo, cuenta con unidades a lo largo y ancho de todo el territorio de la República. Así tenemos a la División de Operaciones Tácticas Antidrogas Norte, con sede en la ciudad de Piura, la División de Operaciones Tácticas Antidrogas Nororiente, con sede en la ciudad de Iquitos, la División de Operaciones Tácticas Guayaga, con sede en la ciudad de Tungomaría, la División de Operaciones Tácticas Antidrogas Centro, con sede en la ciudad de Pucalpa, la División de Operaciones Tácticas Los Hinchis, con sede en la ciudad de Mazamari, la División de Operaciones Tácticas Braem, con sede en la ciudad de Palma Pampa y la División de Operaciones Tácticas Suroriente, con sede en la ciudad de Puno. La Dirección Antidrogas, para el cumplimiento de su misión, diseña estrategias policiales con la finalidad de combatir de manera efectiva el tráfico y listo de drogas, a través de Operaciones Especiales de Inteligencia, teniendo como pilar fundamental el procesamiento y sistematización de la información a través del Sistema Integrado de Información Estratégico contra el Tráfico y Listo de Drogas, Cietit. Operaciones de Seguridad a la Erradicación de Cultivos de Coca, en coordinación con el Proyecto CORA, Control de Insumos Químicos, Operaciones Helitransportadas, Destrucción de Laboratorios Clandestinos de Elaboración de Drogas, Operaciones Fluviales, Inalificación de Pistas de Aterrizaje Clandestinas, Intervención de Aeronaves, Control de Puertos y Aeropuertos, Investigación del Delito y Tareas de Prevención. La Dirección Antidrogas, en los últimos años, ha tenido exitosas operaciones, como es la desarticulación de la facción terrorista Sendero Luminoso en El Guayaga, con la captura del camarada Artemio en la ciudad de Santa Rosa de Michoio, Departamento de San Martín. Operación Carbonero, que tuvo el decomiso más grande de la historia, con más de 7 toneladas de droga, camufladas en piedras de carbón, listas para salir al extranjero. Desarticulación de la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana, quien amasó con sus actividades ilícitas más de 100 millones de dólares. La operación de inteligencia que tuvo como consecuencia la captura de Gerson Galvez Calle, alias Caracol, que fue considerado hasta el año 2016 el delincuente más peligroso del Perú. Ángelo Renzo Espinosa Brisolésio. Es el momento en que la policía toma el control del departamento donde se escondía Ángelo Renzo Espinosa Brisolésio, más conocido como Rencito. Trabajos como estos llenan de prestigio al Estado peruano y la Policía Nacional del Perú. Durante el presente año, la Dirección Antidrogas ha tenido exitosas operaciones contra el tráfico listo de drogas. Colocías en el que me da la policía, la cintura de la historia que se escondía para la ciudad de la Ciudad de México. Cá un álista de la Cintura de México. Cá un álista de la Cintura de México. Cá un álista de los puestos del Perú. Cá un álista de los puestos del Perú. Gracias por ver el video. Es por ello que la Dirección Antidrogas viene asestando duros golpes al corazón financiero de las organizaciones dedicadas al tráfico y listo de drogas de manera constante, las mismas que mimetizadas con el narcoterrorismo causan grave daño a la estructura social y las actividades económicas en nuestro país. La Dirección Antidrogas quienes en el cumplimiento del deber han dado lo más valioso de su ser, su propia vida para cumplir la misión que les fue encomendada. ...amados mochileros que sacan la droga del braem. Durante el enfrentamiento falleció el suboficial Hélder Soto Mozombite. Edgar Quispe Roja fue un agente de inteligencia de la policía que se dedicaba a luchar contra el narcotráfico. Las autoridades le perdieron el rato. Suboficial Adonis Isaac Niñan Atencia, de 21 años de edad, habría desaparecido ya desde hace tres días. Fue enviado hacia la zona de Palma Pampa. Los emboscaron cuando se dirigían al distrito de Puchari. Escondidos en caletas, narcoterroristas dispararon sin piedad al convoy de la Policía Nacional en la zona de Cumumpiari, localidad ubicada a 30 minutos de Palma Pampa. Producto del ataque, los agentes del orden, Antonio Gómez y Darwin Tipe Fernández, fallecieron en el lugar. Posteriormente, un tercer efectivo perdió la vida cuando ya se encontraba en el Hospital del Comando Especial del BRAE.